La histórica ciudad de Barranco en Lima, Perú es la única ciudad de Latinoamérica que ha quedado entre las cinco finalistas de la primera competencia Modela tu ciudad. Lanzado por Google. Ahora se ha entrado a la etapa de votación pública y dependerá de los usuarios decidir cuál ciudad será la ganadora. Las votaciones cierran el primero de mayo. Las cinco ciudades finalistas se encuentran en Perú, Alemania, España, Inglaterra y Estados Unidos. Los cinco equipos representantes de esas ciudades usaron Google SketchUp y Google Building Maker para crear modelos súper detallados en 3D de sus comunidades que pueden verse en Google Earth. Google organizará un evento en honor a la ciudad ganadora y entregará, entre otros premios, 10.000 dólares que se destinarán a escuelas públicas. No se olviden de votar antes del primero de mayo. La ciudad ganadora será anunciada el 15 de mayo. La ciudad ganadora será anunciada el 15 de mayo. Gracias por ver el video.